Japón fue hoy sacudido por un terremoto masivo. La planta nuclear Fukushima está en condiciones críticas. Señor presidente, esto es extremadamente serio. ¿Existe peligro de un megazunami? Si no se restaura la energía, habrá una reacción nuclear. ¿Reacción nuclear? Es necesario liberar algo de presión. Alguien debe entrar al edificio del reactor contaminado. El nivel de radiación es alto. Tenemos que decidir quién irá allá. Si alguien quiere hacerlo, levante la mano. Yo iré. Yo también. Yo también. Y yo. Yo también. Los hombres que fueron allá arriesgan sus vidas. Puede explotar en cualquier momento. Nací y fui criado en este lugar. Haré lo que sea para salvarlo. Nací y fui criado en este lugar. ¿Crees que tenía que hacer una vuelta? ¿Qué pasabas de la fuerza? VOTA, VOTA, VOTA. ¿Qué pasabas de las armas? ¿Qué pasabas de la fuerza? ¿Qué pasaba, por qué pasaba? ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba de la fuerza? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba de la fuerza? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Gracias por ver el video.